Promover, respetar y defender los derechos de las personas con discapacidades es el objetivo principal del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades que presentó la legisladora Yesenia Huamaní. En el articulado constan propuestas en los ámbitos de salud, educación, cultura, deporte y trabajo. En este último se propone que se incrementen el porcentaje de trabajadores discapacitados en las empresas. Con relación a la inclusión laboral estamos subiendo los porcentajes obligatorios para las empresas privadas y las instituciones públicas respecto a la vinculación laboral de las personas con discapacidad. También los meses y por tanto los montos de indemnización en caso de desvinculación por cualquier motivo. El proyecto busca garantizar el acceso a las prestaciones de salud y atención prioritaria. Asegura el acceso a los servicios de promoción, prevención y atención especializada permanente y prioritaria, así como también que contribuya a la detección temprana y a la intervención oportuna de discapacidad. En la presentación de la iniciativa participó Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras y catalogó a la reforma positiva. Si va a haber una reforma queremos que se cumpla a rajatabla, que todas estas leyes que nos asisten el Estado, los gobiernos de turdo y los poderes del Estado cumplan. La norma reforma 45 artículos y responde al principio de progresividad en lo que corresponde a derechos. Hasta el 2021, según el CONADIS, existen más de 470.000 personas con discapacidad en Ecuador. En Quito para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.